Hola, Kike, ¿cómo estás? ¿Has ido alguna vez a Ecuador? No, no he ido nunca a Ecuador. ¿Qué haces en estas fechas, del 28 de julio al 5 de agosto? Pues en principio iba a trabajar, pero sí, bueno, si fuera el ganador pediría unos días de vacaciones para poder hacer el viaje. Creo que vas a tener que pedir días a tu jefe. ¿Sí? ¿Soy el ganador? Sí, sí. Pues muchísimas gracias. Enrique Planelles, fotógrafo amatera, fincado en Barcelona, y ha presentado a este conte sobre la esperanza en una fotografía de dos niños desfazados saltando sobre un mural. Y aquí está mi musa Martina. ¿Qué piensas de que el papi se vaya a Ecuador? Que me alegro mucho que ayude a otros niños. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.